Muy bien. Buenas tardes. Continuamos con la jornada de la 11 de sus puertas. Ahora vamos a empezar con un nuevo taller de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, un nuevo taller en el día de hoy, que se titula ¿Qué onda la Facultad de Exactas? Le contamos cómo acompañamos a nuestros ingresantes y todo lo que necesitas saber para comenzar a estudiar en Exactas. A cargo de la directora del Gabinete de Mediación Educativa de nuestra facultad, que es desde allí donde se encargan del ingreso, de todo el proceso del ingreso, ella es la profesora Paola Zapela. Muy buenas tardes, gracias por estar, Paola. Pon el micrófono, ahora sí, y ahora sí, estamos perfectos. Buenas tardes, buenas tardes Martita, buenas tardes a todos. Sí, hoy vamos a volver a conversar sobre el tema del ingreso universitario y bueno, ¿qué onda con la Facultad de Ciencias Exactas? Bueno, reproducen ustedes de ahí entonces, perfecto. Como le decía Martita, mi nombre es Paola Zapela, yo soy responsable del área del Gabinete de Mediación Educativa, es un área de la Facultad de Ciencias Exactas que se ocupa del curso de ingreso y entre otras cosas que hoy les vamos a contar. Marti también dijo que el propósito de esta charla es poder decirles a ustedes qué se estudia en nuestra facultad, poder contarles qué se está pensando para el ingreso 2022 y finalmente comentarles cuáles son los servicios que esta área de la facultad tiene para acompañar y apoyar las trayectorias de nuestros estudiantes desde el momento cero, desde el momento que son aspirantes hasta el quinto año. Bueno, ¿pasamos? ¿Me lo pasan ustedes o lo paso yo? Ahí está, gracias. Nuestra Facultad de Ciencias Exactas tiene 14 carreras de grado y 4 carreras de pregrado. Como saben, nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero cuenta con 5 unidades académicas a donde se dictan diferentes carreras, tanto de grado y de pregrado, ya lo vamos a explicar a eso, y estas unidades académicas, las facultades, podemos encontrar la Facultad de Ciencias, bueno, nosotros Ciencias de Salta y Tecnología, la Facultad de Ciencias Forestales, la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, la Facultad de Ciencias Médicas. Esto lo van a encontrar ustedes cuando ingresan a la página de la universidad, van a poder ver que las carreras se encuentran agrupadas en las facultades. Entonces, nuestra Facultad de Ciencias Exactas ofrece esta cantidad de carreras. ¿Pasamos? Nuestra oferta de carreras de grado, la pueden ver ahí. ¿Qué son las carreras de grado? Bueno, las carreras de grado son aquellas carreras que producen un conocimiento científico, en este caso, al ser de Ciencias Exactas y Tecnología, un conocimiento científico que está basado en modelos teóricos matemáticos. Son ciencias exactas, antes se las llamaban Ciencias Exactas, hoy ya estamos teniendo otros términos, pero bueno, en su momento, en su creación se las llamó así, se las conocía así a las ciencias que se generaba el conocimiento, como decíamos, a través de un modelo teórico-matemático, a través de la observación, a través de la experimentación, se aplicaba el método científico, se aplica el método científico, y otras cuestiones que hacen a esta ciencia. ¿Qué ciencias encontramos ahí? ¿Qué disciplinas? La matemática, la física, la informática. Y en cuanto a las tecnologías, tenemos las ingenierías. Estas carreras de grado, como las llamamos así, son carreras de cuatro años o más, que al aprobar todas las asignaturas del plan de estudio, uno obtiene un título de ingeniero, de licenciado, de profesor universitario. Como pueden ver ahí, nosotros tenemos ingeniería, a ver si pueden volver, ingeniería en agrimensura, no veo muy bien, ingeniería en agrimensura, vial, eléctrica, electrónica, electromecánica, hidráulica, la licenciatura en sistema de información, la licenciatura en matemática, ahí están puestos los años, esto lo pueden ver también en la página de la facultad. Está bien. Ustedes ingresan a la página de la facultad, van a poder ver ahí, también está la licenciatura de Neurología Subterránea. Ustedes, si ven en la diapositiva, van a poder ver que hay títulos intermedios. Ya les voy a explicar ese título intermedio, pasamos a las carreras de pregrado. ¿Qué son estas carreras de pregrado? ¿Se las conocen? Está muy cómoda. Gracias. Estas carreras de pregrado son carreras cortas, son carreras que tienen una duración de dos años y medio, tres. Y tenemos nosotros una carrera de pregrado de cuatro. Pero también están los títulos intermedios. En la diapositiva anterior, ustedes podrían haber observado que Ingeniería en Agrimensura tiene un título intermedio que es técnico universitario en topografía. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? El título intermedio se logra una vez que ha aprobado una determinada cantidad de materia que dice el plan de estudio. Uno inicia Ingeniería en Agrimensura, comienza a cursar, va acreditando las asignaturas y en un determinado momento, como dice el plan de estudio, voy a acceder a un título técnico. Posteriormente va a estar la decisión de seguir o no estudiando para lograr el próximo grado que es Ingeniero en Agrimensura. Así que esto es un muy buen dato para tener en cuenta. Otra carrera de nuestra facultad que tiene título intermedio es la Ingeniería Eléctrica, que tiene el técnico universitario en Asistente Universitario en Instalaciones Eléctricas, creo que así es el título, y también lo tenemos en la Licenciatura de Sistema de Información, hay un título intermedio, Analista en Sistemas, que es de cuatro años. Entonces es una propuesta muy interesante para tener en cuenta. Y luego están las carreras propiamente dichas, que tienen su trayectoria propia, o sea que uno no lo hace junto con otra de grado, sino estas aparte, que son las conocidas como carreras cortas, que ofrecen pronta salida laboral, uno al cabo de dos años y medio, o tres, tiene un título que me habilita a ejercer una profesión en el medio, y que también acredita que hemos recibido la formación adecuada. Esas carreras, técnico universitario en Construcciones, técnico universitario vial, técnico universitario en Hidrología Subterránea, programador universitario en Informática. Son propuestas para tener en cuenta. Pasemos a la otra diapositiva. Nosotros hemos participado en esta semana de difusión de carreras de la UNSA sobre sus puertas con diferentes talleres organizados por los departamentos académicos de la facultad. Pueden sacar una captura, yo les aconsejaría que lo hagan, porque sería interesante que posteriormente puedan ingresar al canal de la UNCE TV a YouTube y poder ver de nuevo las presentaciones de los talleres. A su vez también recomiendo que visiten, vuelvan a ver cuáles han sido los talleres que hubo de otras facultades, de otras carreras. Es importante la información, y voy a tomar las palabras de la licenciada Paula Nicholson, que estuvo al inicio de la UNCE de sus puertas, así que pueden ver el video del primer día, a donde ella nos decía algunos tips que hay que tener en cuenta para poder hacer una elección y que nos haga felices esa elección. Y uno de esos era la información, informarme sobre las carreras, informarme sobre el ámbito laboral, informarme sobre qué, a qué está capacitado y habilitado este profesional que tiene esta formación. Y esto también lo tienen que hacer de manera muy consciente. A la siesta hubo otro taller que lo dio el Servicio de Orientación Educativa de la Facultad de Humanidades, a donde hubo un término que me llamó la atención, y eso también lo dije el lunes cuando dimos esta misma charla, y me acompañó en ese momento el coordinador de las tutorías académicas, Rodrigo Rivetti, el término este de la búsqueda activa. Así que sería muy lindo que lo revisen y vuelvan a ver, después de esta charla vienen unos talleres interesantes que serían importantes que participen y puedan escuchar sobre el campo laboral de nuestros profesionales egresados. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué se está pensando para el ingreso 2012? Yo les cuento que este año, nuestro ingreso 2021, atendiendo a todo este contexto que nos está tocando vivir de pandemia, debido a los protocolos, y dado a que año tras año nosotros vamos teniendo cada vez más interesados en estudiar en nuestra facultad, y eso que nos alegra mucho, hemos tenido que adaptarnos como toda institución educativa del mundo, y hacer el curso de ingreso virtual. Entonces, ¿qué se está pensando para este 2022? Lo cierto, lo que se va a hacer sí o sí es virtualidad. La virtualidad se va a quedar una vez más con nosotros en el curso de ingreso. Puede que haya un grado de presencialidad, sí, puede haber, pero eso lo vamos a ir viendo recién cuando estemos aproximándonos al curso de ingreso. Pero lo seguro es que va a haber virtualidad. ¿Qué más se está pensando? Vamos a continuar con estas agrupaciones de carrera, por lo cual, quienes estén interesados en estudiar en nuestra facultad, deben estar atentos a la carrera que eligen en qué grupo se encuentran, si en el grupo 1, en el grupo 2, o en el grupo 3. ¿Por qué? Porque cada grupo tiene exigencias diferentes, tiene materias diferentes. En el grupo 1 se está pensando en matemática, ¿sí? Se está pensando en física, y obviamente en introducción a la vida universitaria. Y en el grupo 2 es el grupo a donde se encuentran las carreras relacionadas con la informática, por lo cual tienen otras materias. Y el grupo 3 son de las carreras de tecnicatura, las de pregrado que hemos nombrado anteriormente, tecnicatura universitaria en construcción, tecnicatura vial, y la tecnicatura universitaria en ideología subterránea. Eso se está pensando. ¿Esto qué significa? Nosotros estamos trabajando en una propuesta de ingreso universitario que debe subir a nuestro honorable consejo directivo quiénes son los que van a autorizar, son los que tienen la última palabra, sobre cómo va a ser. Pero lo que vamos pensando es en agrupar así las carreras, que sea virtual, y las asignaturas, los contenidos, y eso todavía nos falta poder definir. Quienes quieran iniciar un proceso de formación, ir viendo de qué se tratan los contenidos, pueden ingresar a la página de nuestra facultad porque se encuentran ahí las aulas que hemos utilizado en la virtualidad durante estos meses de febrero y marzo. Ahí van a poder ingresar, ver, por ejemplo, en la asignatura matemática los contenidos, el material, hay video de los profesores porque se grabaron videos sobre los contenidos y están ahí para que uno pueda leer el material, es autoinstructivo, porque la idea es que puedan estudiar desde la casa. Entonces, quien quiera ir adelantando un poco, si bien no son los contenidos definitivos, pero los cambios generalmente no son muy bruscos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Nosotros lo que les vamos a pedir ahora es que ingresen, si tienen interés en las carreras de nuestra facultad, que ingresen a nuestra página, pero que tengan atención en tres cuestiones. Les vamos a recomendar tres puntos. Uno de ellos, siempre ingresen a la página de la facultad porque ahí van a poder conocer los plazos, van a poder conocer los pasos para realizar la inscripción, cómo deben proceder para inscribirse y realizar el curso de ingreso, porque nosotros también tenemos una población de estudiantes que no hacen el curso de ingreso porque hacen un cambio de carrera o porque eligen cursar simultáneamente otra carrera o recibimos alumnos de otras facultades, de otras universidades, por lo cual es importante inscribirse al curso de ingreso y eso lo van a encontrar en la página nuestra. Por lo tanto, siempre traten de ingresar siempre a la página. ¿Cómo la encuentro en la página? O entro por la página de la UNCE y busco Facultad de Ciencias Exacta o bien ingreso al navegador a Google, pongo Exacta UNCE y el primer resultado es el link de la facultad. Después van a, cuando ingresen a la página de la facultad, van a ver que está hacia la columna derecha nuestra un cartel que dice ingreso 2022. Otra recomendación es contar con un correo del servidor de Gmail, sí, propio de uno. Así cuando ustedes se registren, lo hagan con su correo electrónico, no con el correo electrónico de papá, de mamá, de algún vecino, sí, sino con el propio, porque tenemos que comenzar a ser responsables de nuestro proceso de aprendizaje, de nuestra involucración en estas carreras, ¿sí? Por lo tanto, yo les aconsejo ver qué correo electrónico tienen en su teléfono celular, recuperar la clave, poder ingresar a la computadora, porque es importante que diariamente ese correo sea revisado. Por lo tanto, bueno, también configurar el teléfono para que nos avise cuando recibimos correo electrónico y no nos perdamos ninguna novedad de la facultad. Y el tercer punto que queremos recomendarles es que cuando ingresen a la página de nuestra facultad, ahí van a encontrar contactos para poder comunicarse con nosotros. Uno es el correo, para nosotros es importantísima la comunicación por correo electrónico, entonces nos pueden escribir por correo electrónico. También van a encontrar un formulario donde pueden registrarse y poner su mail, de modo tal que nosotros podamos iniciar una comunicación con ustedes. En cuanto haya una novedad del curso de ingreso, nosotros comunicamos mediante mail. Y por último, tenemos un canal en Telegram que se pueden unir para en cuanto haya novedades, nosotros, bueno, emitimos ahí la noticia para que les llegue. Entonces, pasemos a la otra diapositiva. Ahora, ¿qué es el GAME? Ustedes van a escuchar mucho sobre el GAME cuando ingresen a nuestra facultad. No es GAME, es GAME. Es el Gabinete de Mediación Educativa, es un área que brinda el servicio de orientación educativa, está conformado por un equipo interdisciplinario. Entre los servicios que se encuentra, está el programa de atención a la diversidad. Este programa realiza acciones, estrategias, formación, para los alumnos que tengan algún grado de discapacidad, ya sea permanente o ya sea transitorio. Las profesionales que se encuentran dentro de este programa trabajan en conjunto con las familias de nuestros alumnos, de nuestros ingresantes, con los equipos externos. Por lo tanto, si algún alumno está interesado en ingresar a nuestra facultad, los invito a comunicarse brevemente con el GAME para poder iniciar conjuntamente este trabajo que garantice que haya una real inserción a nuestra facultad, un real ingreso a la carrera. Luego también se encuentra el servicio de orientación educativa. El servicio de orientación educativa están también profesionales en psicopedagogía. Este servicio es para los alumnos de nuestra facultad, de todos los alumnos de nuestra facultad, quienes pueden solicitar una entrevista con los profesionales, ya sea porque se encuentra desmotivado, porque está viendo que la carrera no es lo que él pensaba y necesita una reorientación vocacional, porque está poniendo mucho ese esfuerzo y los resultados que está obteniendo, las calificaciones que está obteniendo, no condicen con el esfuerzo que está realizando, porque las estrategias de aprendizaje que está implementando no le están resultando y es hora de poder cambiar o de hecho quiere mejorar las que ya tiene, entonces puede pedir una entrevista con los profesionales. También el GAME está en la articulación interinstitucional, intra también, pero interinstitucional con los colegios, con las escuelas. También se encarga de los ingresos universitarios, de la facultad, también está presente en las difusiones de carrera, y también tiene un servicio de tutorías. Están las tutorías de pares y las tutorías académicas. Las tutorías de pares es un servicio de estudiantes avanzados, lo conforman estudiantes avanzados de las carreras de nuestra facultad que acompañan al aspirante desde el momento que inicia el cursado del ingreso y durante todo su primer año, porque lo consideramos ingresante, ese estudiante que está transitando el primer año. Lo acompañamos en cuanto a orientación sobre cómo estudiar, cómo planificar, con información académica, administrativa. Y estas tutorías han tomado mucha importancia ahora en este contexto de la virtualidad en que nos encontramos. Entonces, desde un primer momento, un aspirante cuenta con un tutor de pares. Y es muy importante que, siendo aspirante, se pregunte, ¿y dónde está mi tutor de pares? Porque el tutor de pares tiene un aula virtual y son matriculados ahí junto con las otras asignaturas. Y ahí pueden comenzar a interactuar con el tutor de pares. El tutor de pares también tiene semanalmente, este solo o no, una videoconferencia a donde los está esperando para que se conecten. Y luego se encuentran los tutores académicos. Estos tutores académicos han surgido en este año ante esta virtualización de la educación que hemos tenido muy de golpe y poder encontrar espacios donde nuestros estudiantes puedan ir consultando y también siendo informados sobre cómo vamos virtualizando los diferentes procesos de la universidad. Porque se tuvo que virtualizar algunos trámites de departamento de alumnos, trámites académicos, muchas cuestiones, el tema de los exámenes que se han virtualizado, las asignaturas. Entonces, toda esa información es canalizada a través de las tutorías académicas. Por lo tanto, hoy nuestros alumnos son muy acompañados en toda su trayectoria. Y bueno, finalmente, las becas que contamos, que es la diapositiva que sigue, son becas específicas para nuestras carreras. Una de ellas, becas de la Fundación Cimientos, que es a partir del tercer año para Ingeniería Civil, una excelente beca, porque no solo es una cuestión financiera, sino también ayuda a la formación de un profesional. A partir de, los alumnos tienen sus tutorías de las becas Cimientos y también se ocupa de la formación en cuanto a idiomas, en cuanto a lo personal, a lo social. También se encuentran las becas Fundación YPF, que es para ingresantes y avanzados, para las carreras de eléctrica, electromecánica y electrónica. La beca Belgrano, Manuel Belgrano, una beca estratégica que este año se ha implementado, que está destinado a las carreras que se consideran estratégicas para el desarrollo productivo del país. Y ahí se encuentran todas nuestras carreras. Y finalmente, la beca Progresar, que es la beca nacional, un programa de acompañamiento a los estudiantes, a los estudiantes del secundario, a la universidad. Bueno, nosotros también estamos ahí adentro. Pero las otras tres becas son muy específicas de nuestra facultad. Y obviamente hay otros, muchos otros servicios para los alumnos que ya son más avanzados. Pero para los ingresantes, beca Fundación YPF, beca Belgrano, Progresar, es muy importante que lo tengan en cuenta. Así que, muy bien, Martita, no sé si... Bien, 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 bien. Continuamos, todavía nos queda un tiempito más, 12 minutos. Así que, bien, lo de las becas. Esto hay que aclarar también que uno puede pedir las becas una vez que ya es alumno de la facultad, ¿verdad? Una vez que ya ha aprobado el ingreso, porque muchas veces preguntan, ¿cuándo puedo pedir la beca? ¿Me inscribo ya? No, no, primero la preinscripción al ingreso, aprobar el ingreso y de ahí recién en todas estas becas. Bueno, no todas, pero digo, estas becas que son a nivel nacional y las otras también de la 11, ¿verdad? Claro, sí, las becas de la 11. Así que, bueno, vamos a, entonces, recordarles a los interesados que, así como les decía, que escuchen las presentaciones de los servicios, el servicio del COP y el de orientación educativa de la Facultad de Humanidades, también escuchen la charla del área beca que ha estado el lunes, creo que ha sido la primera charla. Así que es muy importante que, bueno, entren a un CTB, busquen los videos y lo vean. Sí, sí, porque están, hay muchas becas, hay muchas becas para estudiar. Y es bueno que lo aprovechen, no dejen pasar, por falta de información. Sí, y además son nuestras carreras justamente que se busca porque hay una necesidad de profesionales de ciertas carreras que la mayoría de las que tenemos nosotros están en ese listado, como lo has mencionado en un principio. Entonces, hay muchas posibilidades y como Paola lo decía, también hay mucho acompañamiento de la facultad. Entonces, que no tengan miedo, que se animen a estudiar las carreras de ciencias exactas, porque durante el proceso, tanto del ingreso y durante el cursado, está, por ejemplo, esto del sistema de tutorías, que son estudiantes avanzados, que apoyan, acompañan, digamos, a los estudiantes que van más ingresantes, digamos, y en adelante, y bueno, y después también muchas ofertas para trabajar también. Así que hay muchos chicos que están cursando las últimas materias, digamos, y ya a través de su práctica profesional por ahí muchas veces quedan y entonces ya están trabajando con trabajo, digamos, antes de recibirse. Así que eso es un dato muy importante, ¿no? En todas las carreras pasa eso. Y es ante la necesidad de estos profesionales. Sí. Otra cosa que el otro día nos habían preguntado, Martita, era si iba a haber ingreso anticipado. Sí. Bueno, el ingreso anticipado, como lo conocemos, no. No, que iniciaba el cursado y finalmente había una evaluación. Ese curso de ingreso, no. Bueno, estamos pensando, ve que otra alternativa podemos presentar para diciembre, por ahí, pero cursado, no. Lo que sí sería bueno que esto, para que pierdan el miedo, para que no entren algo desconocido, bueno, visiten nuestras aulas virtuales del ingreso. Porque ahí van a poder ver todo el proceso que realizaron nuestros estudiantes cuando comenzaron el ingreso, si no me equivoco, fue el 12 de febrero, comenzaron un día feriado. Ingresen y vean, vean y conozcan cómo ha sido todo el proceso. Que se vayan familiarizando, pero pierdan miedo para que se vayan preparando y tomando una decisión sobre el ingreso. Bien. Y cuando Paola también había mencionado, y lo recuerdo, justamente el tema del contacto. Siempre por correo, al gabinete, están en nuestra página web, están el listado de contactos, de mails que son útiles para cualquier tipo de contacto con la facultad, porque están las distintas áreas. Y en nuestras redes las tenemos también fijadas. En el Facebook, en el muro, está fijado justamente desde la pandemia, digamos, desde el inicio, las vías de contacto con la facultad. Y lo mismo en nuestro Instagram, en las historias destacadas, está también ese listado de correos. Así que ahí tienen las vías de comunicación, que por el momento es lo único, digamos. Porque es cierto, nuestra facultad siempre se ha caracterizado por ser de puertas abiertas. O sea, el que necesita va y directamente incluso pasa a hablar hasta con el decano, digamos, si está con su tiempo. Pero la facultad siempre ha mantenido una relación directa y cercana, también porque a pesar de que tenemos muchas carreras, somos pocos y nos conocemos todos. Entonces, siempre alguien puede pasar la información. Pero bueno, ahora la presencialidad no se puede, así que esas son las vías de contacto. Sí. ¿Vas a decir algo que quieres? ¿Cómo? No, no. No, sí. O sea, yo siempre con las recomendaciones estas de que hay que integrar todo el teléfono, así que también se integren a las redes sociales de la facultad. La facultad tiene, las redes sociales de Instagram tienen el Facebook y nosotros desde el sistema de tutorías tenemos en Facebook el sistema de tutorías exactos. Así que que búsquense, unan para no perder la información, porque nosotros publicamos todo. Así es. Apenas hay una novedad, nos encontramos publicando en la página, en las redes sociales, mandando mensajes, mail. Entonces, hay que estar atentos, nada más. Muy bien, bien. Para pasar, para repasar más bien dicho, bueno, ya tienen la información, la profesora aquí ha estado comentando la información del ingreso para el 2022, está en nuestra página web, yo he puesto en el link incluso, también de la oferta académica con la que contamos. Entonces, ahí está la información, las carreras en general se separan en tres grupos y durante el proceso del ingreso, bueno, tienen sus materias de acuerdo a estos grupos y por supuesto de acuerdo a las carreras. ¿Y cuánto tiempo dura más o menos? ¿Empieza en febrero hasta marzo? Y hasta mediados de marzo, cuando comienzan las clases del primer cuatrimestre. Sí, 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 sí. Así que el curso de ingreso es muy posible que comience, si no es la primera semana de febrero o la segunda, pero no debería demorarse más por cuestión de tiempo, para que puedan llegar bien con los plazos e iniciar el cursado apenas inicia el primer cuatrimestre. Ahora, ¿cuándo vamos a tener bien el cronograma? Y esto es cuando lo apruebe el consejo directivo. Nosotros manejamos quizás un plazo fines de septiembre, octubre, seguro. Ya vamos a tener todo bien definido, este curso de ingreso, cómo va a ser para cada carrera, cuáles van a ser las asignaturas, cuándo comenzamos. Y algo que tienen que tener en claro los aspirantes es los plazos. Los plazos. Es importantísimo cumplir con los plazos, porque en la virtualidad requiere mucha organización. Y es una población muy grande y los recursos humanos muy pocos, porque recordemos que nuestra institución no es una institución dedicada a la educación a distancia. Por lo tanto, tiene recursos muy limitados y con eso tiene que trabajar en la virtualidad. Entonces, los plazos se tienen que cumplir para poder llegar muy bien, ¿sí?, a analizar el curso de ingreso. Entonces, por favor, en septiembre. Y además, siempre, ¿no? También lo recomendamos, el calendario académico, o sea, los plazos más allá del primer año, siempre se tienen que cumplir, porque si no te han inscrito a tiempo, no has rendido una materia, te has perdido un examen y te has perdido una mesa, bueno, etcétera. Ya hemos cumplido nuestro tiempo, así que había un detalle para agregar, no sé, bueno, tengan en cuenta las redes, las fechas, la información está en nuestra página web, y bueno, el contacto con el GAME también, así que cualquier cosa, bueno, nos estaremos comunicando vía online. Así que muchas gracias, profesora Paola Zapela. Gracias, Matita, gracias a todos, gracias al canal, a la UMC TV, a la comisión. Así que, bueno, nos estaremos viendo. Bueno, estamos finalizando el taller sobre el ingreso de nuestra facultad, vamos a hacer un breve corte de 10 minutos, y continuamos con otro taller de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Buenas tardes.